Aprovechemos este día dándole uso a la cispa divina Si ya se nos fue conferida entonces hay que ponerse las pilas alegría, gozo de echarle pa' delante ni modo que no me ría entre tanto desmadre las cosas pasan y nosotros también y ni modo de aguitarnos, súbete al tren y vámonos en este viaje no lleves maleta no necesitas equipaje pa' pasar la caleta y es la neta voy mejorando mi paso por este planeta o estoy intentando cada uno de mis movimientos voy perfeccionando y no me he cansado porque me divierto mientras lo hago sigue el tren andando vamos disfrutando hasta el pinche fin de puto apropiamos la vida de una forma divertida aprovechala de manera constructiva, gozala gozala rapolero da alegría Aprovechemos la vida de una forma divertida aprovechala de manera constructiva, gozala gozala rapolero da alegría estilo galáctico dándole maniático a lo matemático con sello biográfico de presencia antipático con final fantástico avanzando a lo supersónico con flow por afronálico ejemplo gráfico rimando ecuático sumando y restando plásticos que cada vez se ponen más psicóticos en este mundo paranoico vengo certero, pégale el bombero que flow yo te quiero, te vulnero con boom de acero acelero velo pelo a pelo firme cuero de guerrero es lo que tengo yo, es lo que tengo pan severo no menso, no me salgo del libreto flow coqueto yo conecto, interpreto el respeto sigo inmenso en lo que pienso, olfatea este incienso justo y correcto me mantengo con afecto yo lo destrozo, vengo con los bailes idosos, los nerviosos somos los mafiosos con un flow bien peligroso no somos famosos, dando el abrazo del oso como el perro rabioso somos como la virola bien contagioso, maravilloso somos ambiciosos, codiciosos, pegajosos, poderosos como el guerrero del pozo, no mentiroso somos colosos, como el político que va a la pobla y mira bien cariñoso dame eso Remi, para alumbrar el hit, dame corte RTC para sacar la estría en la careta verdadera que vomita esta chill son las décadas de vida, dictador en este beat dame el 2 Revis, para alumbrar el hit, dame corte RTC para sacar la estría en la careta verdadera que vomita esta chill son las décadas de vida, dictador en este beat Santiago de Chile, como una fuente alto donde el rap está latente en cada punto de la flabu bienvenido parcerito a crear algo exquisito, requisitos necesito para avanzar en esta música única, lúdica que dejará a patar como Stry Fighter aquí Real Conecta cumple las uniones montón de emociones en las cuatro estaciones como en las cuatro ramas, grandes evoluciones esto persevera, de veras, veras, lemas, dilemas, problemas resuelva, así nivela tu suela Chile, Colombia, te invito a mi casuela Real Conecta Studio EDMC a veces es malo decir lo que todos saben que no eres disfrazarse de ovejas sabiendo que eres un viejo lobo el odio está latente pero nunca es tarde pase factura y siga adelante preocúpate de ti en vez de andar hablando mal de los demás si no tenés capacidad ni condición sin ocultarte tu verdad si por fuera quedas bien y por dentro estás mal preocúpate de ti en vez de andar hablando mal de los demás si no tenés capacidad ni condición sin ocultarte tu verdad si por fuera quedas bien y por dentro estás mal mejor cuida tu salud cuida tus sentimientos cuida tus sentimientos que tu docu está falso con los que te apoyaron se los lava los piratos con tu flow de garabato cambia su contenido o estará lavando platos yo tu flow te lo arrebato muletilla de novato no le cruje su cacume no me respeta este trato eres poco individuo para nombrarte en mis temas no te voy a hacer famoso si por dentro estás mal en tu cara se detono solo llegará el momento corta la cola al mono en esta selva de cemento bueno entiende esto juega el gusto y correcto porque tu karma pesa el triple por pararte de mi asiento en tu cara te deformo si me salgo del libreto esta hueá es cara a cara no me afirmo ni un puleto y si alguno me acompañan es porque yo soy genuino y porque han visto como ayudo a los que están caídos preocúpate de ti en vez de andar hablando mal de los demás si no tenés capacidad ni condición sin ocultarte tu verdad si por fuera quedas bien y por dentro estás mal preocúpate de ti en vez de andar hablando mal de los demás si no tenés capacidad ni condición sin ocultarte tu verdad si por fuera quedas bien y por dentro estás mal metas que propongo metas que obtengo metas que no quedas por conseguir y por vivir esta vida es así metas que propongo metas que obtengo metas que no quedas por conseguir y por vivir esta vida es así metas y sueños logros que se van cumpliendo saca hacia afuera esa furia que te está comiendo esa pena que en plaza y aplaza y destroza por dentro detrás de ti hay un hombre que se está muriendo cumple lo que te propongas no pongas un paso atrás dando un paso al frente siempre verás más allá llegarás más rápido al final de esta carrera serás quien removerá esa bóvela aunque duela un verso solo de los logros que he alcanzado y aunque todo he dado no he logrado suficiente por eso voy por más cual todo se acaba y aunque no sea al final la paz llegará y se logrará seguiremos representando dando todo en la batalla se caerá la babilonia que explota con otras tropas se les caerán oscuros contra dos y tras dos paganos en mano será David junto a Goliath en el gula metas que propongo metas que obtengo metas que no quedan por conseguir y por vivir esta vida es así metas que propongo metas que obtengo metas que no quedan por conseguir y por vivir esta vida es así take it easy reconecta solo que a mi me alicin antiguas clicas solo fallan en la musin no tiene peso son flaquito fea tic falso aquí le pegan menos que un esticic falso guerrero ahora sub maldict falso dicho falso hecho poco trecho subieron cuantos falsos integrantes que al error le comieron se confundieron